En la ficha técnica y en las fotos hay unas fotos espectaculares y el mate es el principal protagonista en la vuelta de los suecos de los proyectos que, mejor dicho, que zarpó de Suecia Vamos a escuchar esa guitarra, vamos a escuchar a Caro vamos a escucharlos en el proyecto Más Acá, digamos Sí, vamos a hacer el tema principal del disco como se llama el disco Further on the Way, que es Más Allá Más Allá Más Allá Más Allá Más Allá Más Allá Do it without belief Y a veces me pregunto si se ven las estrellas Y a veces me pregunto si se ven las estrellas en tus ojos En tus ojos de amor